Hola, buenos días, soy Fabricio Copa, trabajo en Sport Total. Camisetas por el momento no están ingresando a lo que es a nivel nacional por el tema de la importación. Estamos esperando que ingresen, si Dios quiere, supongamos que a fin de mes o principio del mes que viene, por el tema mismo de la importación, así que estamos esperando eso. Con lo que es pelota tenemos varias opciones, la cual tenemos en caja, la que viene en el que sería el oficial, está aproximadamente en un valor de 20.000 pesos. Después tenemos la misma que viene cocida, que es la réplica, está sobre los 18. Y ahí tenemos un poco de variedad sobre los 15, 16. Eso se está moviendo bastante. Y también tenemos la número 1, también que viene termosellada, que son sin cambra, también se está moviendo sobre un nivel de precios rondando los 8.000 pesos. Con lo que es movimientos con las camisetas de clubes, estamos trabajando mayormente con lo de River, con lo de Boca, que sí tiene movida en lo que es a nivel de venta. Pero bueno, con el tema de importación, respetimos la pregunta, por ahí tenemos poco en stock. Bien, pero sí se está moviendo, gracias a Dios, se está moviendo el stock de lo que es River y de Boca, de lo que es réplicas, alternativas. Y los precios estamos rondando sobre los 17.000 pesos, lo que es una camiseta de lincha. Bien, y si Dios quiere, para fin de mes o ya para mediados de octubre, más o menos. Comparando con una de Boca o de River, sobre los 17.000 pesos, calculo que una de lincha y una de jugador, más o menos, calcula los 27.000 pesos aproximadamente. Eso depende también de la inflación, viste que, van variando un poco los precios. ¡Gracias!